¡Muy buenas a todos! Estamos en The Universo y poco se habla de lo bonita que ha quedado la plaza central, ¿eh? Esto, ojito, ojito, que potito, que bonito, como ha quedado esto, ¿eh? Mira, con su campanita y todo, una cosa espectacular, ¿eh? Bueno, bien, volvemos aquí con nuestros nuggets, bueno, yo iba a decir lucidos, pero de lucidos tienen poco, la verdad. A ver, a ver, no se cae la torre, no se cae la torre, loco es increíble, ¿qué ingeniería más? Peculiar, dejémosle peculiar, pero es que le gusta esa forma, ¿eh? No te creas que no lo hacen la posta, no, no, mira la chimenea, o sea, el constructor de estas casas es espectacular. Es un titán, un máquina. Vale, están reparando por aquí la fuente, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de cómo íbamos, cómo me gusta que la luz ilumine más el moradito que de por sí por la noche se ve oscuro, es una cosa espectacular. Bien, en fin, tenemos un montón de cosas. Oye, ¿cómo va esto? Bueno, esto va bien, va bien, va a la mitad, 50-50, está bien, está bien. Bueno, el caso es que vamos bastante bien, tenemos todo bastante gestionado, 260 nuggets, ahí lo dejamos la última vez. El tema de la energía a priori va bien, ¿vale? Se mueven los generadores, hay bastantes. Y bueno, ya terminaron de construir toda esta zona de aquí, ¿vale? Que son los que van aquí al lado de estos. Y bueno, pues si no está bugueado ni nada, pues básicamente llegará un momento en que esto se recargue y se quede ahí. Y que te sito, ¿no? Que te sito ahí. Y vale, y ya estaría, ¿no? Y ya estaría, vale, perfecto, bien. Tema del agua, este está un poco bajo, vamos a rellenar un poquito el tema de, a ver, sí, la de flora voy bien. Así que vamos a llenar un poquito los pozos, los océanos, para que no nos quedemos sin agua, no tenemos que descuidarlo, ¿vale? Ahí, y vamos a poner, ¿había otro por aquí? Sí, por aquí, ¿vale? Estos seguramente estén llenísimos del todo, pero bueno, nosotros le ponemos que los peces sigan creciendo ahí como si hubiese un mañana y ya está, ¿vale? Ahí estamos. Vale, ¿se pueden mejorar todas las atalayas que tenemos para mejorar? Vamos a ver, las atalayas, vale, pues mejorame las atalayas y nada más, ¿no? Vale, teníamos una buena producción de todo, entre comillas, los ladrillos ya tenemos 242, 228 de madera, 247 de piedra, 119 de madera, cosa que está bastante bien. Por cierto, los aserraderos me los terminaron, vamos a darle caña aquí, a ver, los aserraderos no, vale. Estábamos por la zona de aserraderos, teníamos una cabaña de ingenieros aquí, perfecto, vale, ahí estamos. Tenemos elecciones de candidatos, muy bien por ellos, y vale, y el tema de cristal tengo 81, vale, el cristal va bien, no es que sea la leche, pero va bien. Vale, por aquí, ¿qué tenemos? A ver, candidatos, duplica la cantidad de raciones de los nuggets, no me interesa, sube la felicidad, están felices, con lo cual no me interesa. Los nuggets se centran más en la investigación que en la religión, eso hasta cierto punto me puede venir bien, pero no tanto. Y luego los nuggets, menos tiempo a la escuela, perfecto, menos tiempo a la escuela, mejor formación, más rápidos. Y tenemos el gobierno hecho, bueno, hecho, investigado. Tenemos el gobierno investigado, por aquí que tenemos los parques, las estructuras, los bomberos, nos faltaría la policía todavía, la esta de cristal. Vale, por aquí tenemos la cabaña de mensajeros, ya tenemos repartidos unas cuantas por ahí. Bien, los comedores también tenemos bastantes repartidos por la zona que va a venir ahora. No sé qué va a venir ahora, por Dios. A ver, una torre meteorológica, ahora seguimos con esto. ¿Dónde están muriendo los nuggets, loco? Llévame allí. Han muerto por sed. ¿Dónde? ¿Aquí han muerto por sed? ¿Pero bueno? ¿Pero cómo me voy a morir por sed? ¿Por sed? Vamos a ver. ¿Cómo me puede morir por sed? Habiendo una fuente aquí al lado. Y otra aquí al lado. Estamos muy tontos, ¿no? ¿Lagues infectados? Bueno, venga, vale, han muerto por sed. Bueno, pues han muerto por sed. Pobrecillo. Sigamos. Almacen, cantera, bomba petrolífera, mina de hierro, mina de... ¿Cómo ha podido morir por sed? Los aserraderos, la mina de gas, la muelle de pesca, tal. Tres nuggets infectados. Bueno, pues que vayan al hospital. Bueno, 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 bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Calma. Calma, calma. Tormenta de fuego inminente. Todas a sus casas. Todos a sus casas, todas a sus casas. Tormenta de fuego inminente. ¿Pero qué me estás contando, loco? Mira que me hice ver la luna. ¿Dónde está la tormenta de fuego? Un minuto para la tormenta de fuego. Todos a vuestras casas. O sea, todos a vuestras casas. Todos a vuestras... Mmm... Casas. Tormenta de fuego. No sé qué ponerme, si ponerme la tormenta, si ponerme lo del escudo. Estoy en un sin vivir, ¿eh? Vale, estoy viendo que hay mucha gente infectada. Aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una curita. Vale, tú quieres agua. A ti quiero curarte. ¿Puedes salir para... a jugar? A ver, vamos a intentarlo. No me deja curarle. Sal de tu casa, hombre. Venga, lo celebramos. Lo vamos a celebrar con una tormenta de fuego espectacular que va a venir en 20 segundos. ¿Y el tío este qué hace? ¿Sales de casa o no? Te quiero curar. Sal de casa. ¿Te quiero curar? Que la vas a posmar en casa, muchacho. Bueno, a ver. A ver. Vamos a ver. Está enfermo, ¿vale? Pero tiene el hospital al lado. Pero está... Ah, bueno, se ha quedado en casa porque he puesto la alarma, ¿no? El toque de queda. Ojo, tormenta de fuego. Vamos a ayudar a los bomberos. Vamos a hacer de bomberos hoy. Ojito, ojito, tormenta de fuego. Nuggets infectados. Ahora ampliamos esto. Bueno, 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 bueno. ¿Se quema algo o no se quema nada? Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí. Todos en sus puestos. Todos en sus puestos. Cuidado en el desierto, que es donde más calor va a hacer. Mira, tengo arbolillos aquí. Qué bonito. Ojo. Primer incendio. No, no. En la fábrica no. Ahí estamos. Controlamos. Controlamos. Otro incendio por aquí. Tranquilos, bomberos. Ya lo apago yo. Bueno, 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 bueno. Qué vamos de bomberos, niño. Vale, no veo más. ¡Eh, eh, 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 eh! He dicho que no. He dicho que no. Ojo a la tormenta de fuego, ¿eh? Ojo a la tormentita de fuego. ¡Eh, eh, eh, eh! Que no, te me quemes. Menos mal que tenía guardado poder, ¿eh? Ojo a las tormentas de fuego. Voy a poner millones de bomberos más, ¿eh? Vale, se ha ido de vuestras casas. Bomberos, acudid a la llamada. Y no os queméis. Si veo que de repente empiezan a morir nuggets por todos lados, me voy a quedar sin mana, ¿eh? ¿Quieres dejar las fábricas en paz? Pero bueno. ¿Vienen los bomberos o no? ¿Bomberos? Vale, las tormentas de fuego tengo que dejarles a ellos por ahí libres. Para que me cubran... ¡Ojo! Por aquí. Incendio a saco. Buenísima. Buenísima. Madre mía. Esto es un sin vivir. Escucho... Escucho más... Escucho el crepitar del fuego. ¿Ya ha pasado? A ver, bomberos, por favor. A ver, bomberos. A ver... A ver, los bomberos están al lado, por Dios. Buenísima, bombero, buenísima. Ufa. Ahí está. Ahí está, bombero, buenísima. Vale, perfecto. Vale, pues en los estos de fuego entonces tengo que dejarles libres para que vayan apagando ellos los incendios. ¡Honlo! A ver, este lo apago yo. Ojo, que tengo puesto... Menos mal, chaval. Tengo puesto el meteorito sin querer. Hasta que si lanzo aquí una hondana de meteoritos, me quedo solo. Vale, pues vamos a poner aquí entonces el tema de bomberos. Seguridad, bomberos. Ah, bueno, esto va por rangos y zonas, ¿no? Vale, cubre todo bastante bien. Se me queman los bosques. Bueno, ya replantaré. De momento esto todo va guay. Nagues infectados. Sigue habiendo nuggets infectados. Vale, vamos a poner una de bomberos aquí en esta zona. Que no hay nada. Eso es. Vale, y estoy por poner... Uf, no sé dónde poner hospitales y cosas de esas. Vale, he estado pensando que... Bueno, es que... Y el tema de comida... Este es el hospital. Este es lo de la comida. Es que, claro, a ver... Se supone que... A ver, comida tengo de sobra. Pero es que comida preparada, como veis aquí. Dice total de alimentos, 430. Total de comida cocinada, cero. O sea, ¿qué pasa? Que a la gente no le da la vida. A ver, tengo una infección infecciosa. Pero... ¿Dónde está la infección? ¡Por Dios! ¿Queréis dejarme avanzar? Que no me dejéis avanzar. ¿Quiénes son los infectados? ¿Por dónde están? ¿En qué zona? Que me lo cuente, eh. Que es que esto ahora es enorme. A ver, a ver. Bueno, vamos a poner más hospitales. Y vamos a poner más comedores. ¿Vale? Porque es que si no, no les da para hacer comida. Más hospitales y más comedores. Vale, bien. Se nos van a ir aquí todas las cosas. A ver. Pensemos, pensemos. A ver. Hospitales. ¿Vale? Aunque sea a las afueras, ¿sabes? Yo que sé. Por aquí. Toma. Ya que se ha quemado por aquí la zona. Venga, un hospital aquí. A ver, vamos a poner... No me gusta ahí porque quito los recursos. Que siempre vienen bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí hay un hospital. Vamos a poner otro por aquí. Y ahora empezaré a replantar. Ahí hay uno. Lo bueno es que ahora tenemos bastantes recursos. Con lo cual podemos poner varias cosas a la vez. Sin ningún tipo de problema. Y hay otro. Vale, perfecto. Bien. Entonces. Esos son los hospitales. Ahora vamos a ver con el tema de la cocina. ¿Vale? Los comedores. Ahí estamos. Porque los comedores pues también necesitamos. Aquí me cabe uno. Venga, pues uno por aquí. Vamos a poner más. Para que los nuggets. Aquí no me cabe. Por cierto, es otro que ampliarlo ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí un hueco me cabe. Así. De estrangis. ¡Uh! Te hubo misión. Que eso nos mola mogollón. Vale. El tema del agua. Hay que ir ampliándola también, eh. Ahí estamos. Vale. Vamos a ver que tenemos la misión. A ver. No te... Ahí. Esto fuera. Perfecto. Vale. Taringa. No, Tristania. Joder, como leo yo también. Tristania exige recursos. A ver. ¿Me dejas darle ahora? Que tenía seleccionado de construir. Vale. Vamos a ver. Ayúdanos, por favor. Vale. Así, sí. Vale. ¿Qué nos pides? Exactamente. ¿20 de comida? Sí, hombre. Sí. Declinar. No, hombre. Venga. Dale 20 puntillos. Va. Venga. Dale la comida. Que luego si no, no podemos comerciar con ellos. Darle comidita. No pasa nada. Y si no comerciamos, eh. No pasa nada. ¿Estos quiénes son? Estos. Vale. Si yo le doy aquí, ¿puedo comerciar con ellos? Así le pincho a ellos. Directamente me sale eso. No me deja comerciar ahora. Vale. Sin problemas. Además, los tenemos aquí súper controlados y todo. O sea que no hay problema. Vale. He dicho todo esto. Y hecho todo esto, diríamos para ampliar lo que viene a ser el ayuntamiento. El cual, pues, vamos a ampliar actualmente. Esto le vamos a dar cañita. Y a su vez, pues, bueno, hemos puesto un par o tres de comedores. Tenemos escuelas. Tenemos de todo. Creo que todo está bastante afianzado. Así que vamos a seguir con todo el tema de la evolución, que es la solución. Vale. Teníamos puesto hasta las yestas reparadoras. El ministerio de defensa. Vale. Bueno, pues la mezcla de cemento. Esto. Y luego tenemos que elegir. Vamos a dejarlo aquí pensando. Si cogemos la ciencia y orden. O si cogemos la ciencia de la paz. Básicamente es para que reinsentarlos. O meterlos en la cárcel y que se busquen ahí la vida. Básicamente la cosa está así. Materiales. De materiales vamos bastante bien. En cuanto de madera es así. Lo que más bajo tenemos ahora mismo. Pero que más medicinas vamos bastante bien. Con lo cual los hospitales va perfecto. El tema de comida tenemos mucha. Pero pocos cocineros. Que son cosas que pasan. Tengo una plaga por ahí. Que deben de estar palmándolas por todos los lados. Chicos. Pero que a ver. A ver. Mira. Tú. Curada. ¿No tenéis hospitales? Yo me estoy haciendo más hospitales. Relajaos un poco y no la palméis tan pronto. A ver. Toma. ¿Dónde vas tú a pulular con la plaga por ahí? Si yo tengo que poner más pozos de agua. Pongo más pozos de agua, eh. Vale. Tengo el ministerio de defensa. Que ya le pondremos. Toma. Otro curado. Venga. ¿Alguien más por aquí? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Los almacenes cómo van? Van bastante vacíos. Está bastante bien la cosa. Vale. Hemos controlado un poquito la plaga de... Del virus este. Que no hace más que palmarla con la plaga. Leo. Siempre cuatro muertos. Tres muertos. Dos muertos. Un muerto. Es como. ¿En serio, tío? Pero por favor. Que de hecho. Tenemos 258 nuggets. Tenemos menos nuggets que antes. Es como me lo estás diciendo. ¿En serio? ¿En serio? O sea, entre el fuego. Entre las enfermedades. Entre que cuando uno es una cosa. En la otra. Se nos complica la cosa, ¿eh? Bueno. El caso es que de energía vamos bastante bien. Tenemos un... Ya ves. Tenemos aquí almacenado dos mil y pico de energía. Cosa que fluye. Me gusta como fluye eso. Vale. Y por lo demás. Todo guay. Todo perfecto. Esto va a un 67%. Uh. Ah, tormenta. Qué lástima. Digo, por un momento he pensado que... En fin. Bueno. Vamos. De comida estamos bien. ¿Vale? De energía estamos también muy bien. Hemos hecho más hospitales. Hemos hecho más para comer. Acabamos de investigar la siesta reparadora. ¿Cómo va el tema de este? Vale. Se lo van a dar. Con lo cual, sin problemas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces. Vamos al tema del ayuntamiento. Que el ayuntamiento estaba por aquí pegado. No me digas dónde. Pero estaba por aquí pegado. ¿Dónde estaba el ayuntamiento? Estaba pegado la montaña, ¿no? ¡Oh! Eso sí. Quien viene por aquí. Por aquí. Por aquí. Tenemos a una amiguete que viene a visitarnos. Tenemos una amiguete que viene a visitarnos. ¡Uh! Tenemos una visita, chavales. Como nos gustas las buenas visitas. Na, 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 na. Na, na, na. Qué buena defensa tengo, ¿eh? Sí, sí, sí. Cómo corre, ¿eh? Uy, tengo que aumentar la velocidad de esto. Espera, espera, espera. No, 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 no. Pasa, pasa, pasa. Cómo corre el bicho. Espera, espera. Ahora sí. Al lobby. Perfectísimo. Perfectísimo. Oye, ¿puedo aumentar? Por cierto, el otro día me preguntasteis, ¿vale? O sea, opciones, juego y arriba del todo, idioma, ¿vale? Bien. Yo quiero buscar la sensibilidad. Sensibilidad del zoom. Y había aceleración de cámara. Ahí estamos. Vamos a subir un poquito más, ¿vale? Aplicamos. Ahí, que esto vaya. Eso es, un poquito más rápido. Vale, 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 vale. Bueno, ¿qué? Gracias. Ahí estamos, para casa. Uh, se me ha puesto nevadito, eh. Con el frío se me ha puesto nevado. No he buscado más por el camino ni por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí la dejamos. Vale. Vamos a ponerla por aquí y esperemos que no explote como las últimas. Que la última no la lió, parda, ¿eh? La explosión que produjo. Bueno, así cumplimos también, es verdad, que cumplimos gracias a la explosión uno de estos. Que, por cierto, poco nos queda. El libro del amor, corazón roto. Y pocas cosas ya nos quedan. Es otro logro, ¿vale? El de completar todas las misiones en una misma partida. Así que a ver si nos da tiempo a hacerlo. Más que nada porque nos vayan saliendo. Porque como no podemos activarlas nosotros. Bien. Pues ha llegado otro inviernito. Va a venir una plaga. Pero que bueno, eso ya sabéis que un rayo a tiempo... Siempre viene bien. ¿Esto qué es? Estación de bomberos. Está un poco alejada la estación de bomberos, ¿no? Pero bueno, está bien. Están tranquilos todos ellos. Para futuras ampliaciones. Vale, ya hemos vuelto a la barrera de los 260. En la comida... Bueno. Me fío... Lobos entrando y lo primero que veo es esto. Un lobo ya aquí dentro. Se supone que esto de los lobos lo tenemos más o menos controlado. Puede que muera uno o dos, pero... Pero está bastante controlado con las atalayas, ¿eh? De hecho, entraban por aquí normalmente. Es verdad que ahora tenemos un poquito más ampliado. Pero bueno, si... De hecho, mira, aquí hay un lobo muerto ya. ¿Vendrá aquí el ataque de lobos o no? No sé. No lo sé. No te voy a engañar. Están todos bastante contentillos. Aquí van los cazadores. Mira, 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 mira todo el grupo de cazadores, loco. ¿Van todos locos? ¿Por dónde van todos locos? Oh, ¿por qué vienen por aquí los lobos? Oye, pues están pillando los lobos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. El comité de defensa ha llegado, chavales. Han muerto un par de nuggets. Y van a por el último lobo, ¿eh? Aquí no se escapan y... Oh, lo, 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 el comité de cazanillo. Esto era como la comunidad del anillo, pero el nugget. El último lobo se ha debido de pirar. Ha dicho, yo no me quedo aquí, lo siento mucho, me voy. Y ya está. Vale. Muchos edificios no tienen agua. Bueno, edificios no tienen agua, pero porque está congelada, no por otra cosa. Cinco edificios no tienen agua. Vale, perfecto, porque se han congelado. Pero me imagino que los edificios que no tienen agua son estos. Agua reservada, 0 de 45. A ver, mi pregunta es... Vale, dices... Los pozos en invierno no tienen agua. Pero se supone que yo tengo depósitos. Que esto hace a su vez de depósito. Vale, porque, claro, a ver. Mi tema es que el depósito son las fuentes. Vale, lo metieron en el 2x1. Y ahora, claro, me está diciendo... No, este edificio no tiene agua. Este edificio... ¿Ves? No tiene agua, no tiene agua, no tiene agua. Vamos a ver. ¿Y la que está reservada? No sé, ¿el agua reservada? ¿Hola? No me puedes decir que no hay agua reservada. O sea, vamos a ver. Almacenado, 0. ¿Agua almacenada, 0? ¿En serio? Vas a flipar. Vas... Pero si vamos bien de agua. No lo entiendo. No lo entiendo. ¡No lo entiendo! Vamos a ver. Si se supone... A ver, calma, calma. ¿Dónde está nuestro lagazo? No lagazo de que nos den un lagazo, sino... Ojo, están enfermos por aquí. ¡Curaos! A ver, sí, sí. Ya tengo 41 edificios sin agua. Vale, 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 vale. Ya está. Un invierno muy duro, chavales. No os preocupéis. Ok. 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 Vale. O sea, estamos sin agua. Vale. No pasa nada. Me está poniendo nervioso el... Cuclum, cuclum, cuclum. Vale, vale. Estamos sin agua. Si yo lo entiendo. Escucha. Que yo... Que yo... Lo entiendo. Vale. Que yo le... Que sí, que sí. Que pisasos. Venga. Más alto. Ojo, ojo. Que están atacando los lobos aquí también, ¿eh? Ojo, ojo. ¿Cómo corre, cómo corre? Un lobo ataca a un zorrito. Atención. El lobo ataca al zorrito. Va por la banda. Se esquiva por la derecha. ¿Y dónde va el lobo? Ahora, ¿dónde va el lobo? ¿Se ha calmado? Bueno, bueno, bueno. Se había puesto cincha la cosa. Vale, a ver. Que me pierdo, que me pierdo. Eh... Mira, y estos por aquí que están en desierto. ¿Vale? Sí. Uy, que me está poniendo negro esto. Vale. Eh... A ver. Céntrate. Deja de pensar en eso. Una cabaña de ingeniería. Ah, mira. Llega hasta por aquí. Perfecto. Mira. ¡Dios! No aguanto más. Toma. Uy, ¿se cuesta 400 esto? ¿What? Pues no me llega. Pues habrá que aguantar el tucutucu. Bueno, que se nos colguía la cosa. Vale, a ver. Los edificios no tienen agua. Tengo 23 nuggets por agua contaminada ya. Pero es que, vamos a ver. O sea, es que yo no me lo llego a explicar. Si el agua en todo momento ha ido bien, ¿en qué momento se ha decidido que no va bien? Por cierto, vamos a investigar. ¿Queremos ciencia o queremos orden? ¿Ciencia de la paz o el orden? Prisión, cumplimiento de la ley. O centro de rehabilitación, cumplimiento de la ley. Venga, vamos a re-incentarlos. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, vuelvo a tener nuggets. Venga. Sí. Venga. Y luego ya la ingeniería, ministerio de ingeniería. Arco de la médula. ¿Arco de la médula? Las pepitas he intentado encontrar un camino a través del agua desde los puentes, ¿no? El puente medieval. Vale, vale, vale. Ya desbloqueamos los puentes. Vale, vale, vale. Ingeniería, botánica, perfecto. Vale, y vamos a ir por el tema del agua. Vale, vamos a ver. Vamos a ver y vamos a subsanar todo esto que tenemos. ¿Cómo vamos? Vale, de tiempo ya se nos ha pasado. Así que voy a dejarlo así con este problema que tenemos de agua bastante intenso. Es que poco se habla, pero... Hay nuggets por todos los lados. Así que les pasa nugget. Les pasa de todo a los nuggets, loco. Bueno, a ver, vamos a ver. A estas pepitas locunas. Quiero una fuente, quiero una fuente. Déjame pinchártela ahí. Vale, agua reservada, 2 de... ¿Ves? Es que... 39, 40. Vale, produzco 1050 y consumo 964. Con lo cual, cada 10 minutos lleno 86, ¿vale? De agua sobrante, 86. Perfecto. Ya tengo almacenado 47. 48. ¿Por qué? Porque ese es el sobrante que cada 10 minutos va fluyendo, ¿vale? Entonces, ahora mismo, sin construir las bombonas que... O sea, las bombas de agua que ya teníamos... Es que no entiendo el por qué me he quedado sin agua así, según ha llegado el invierno. Vale, es verdad que hemos construido muchas cosas ahora y a lo mejor el consumo ha aumentado bastante. Pero yo creo que teníamos más reservas. Lo mismo no, me estoy equivocando, ¿no? Pero bueno. El caso es que vamos a solucionar el tema de los depósitos de agua. Poniendo muchísimas más bombas. O sea, de hecho, le podemos dar hasta incluso prioridad. ¿Vale? Porque va a venir otro invierno dentro de poco. Y claro. O sea, ojito... Ojito bono pelado con eso, ¿sabes? Ahí estamos. Vale. Y como tenemos materiales de sobra y tenemos nuggets de sobra... Que, por cierto, voy a acabar el capítulo con menos población de la con la que he empezado. Así no llegamos a los 900, ¿eh? Pero bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Y es que hemos empezado con 260. Vamos a acabar con menos. Vale, perfecto. Hemos tenido un problema de agua bastante gordo y severo. Uy. Uy. Vete, zapachucho. Vete... Vete al hospital. Bueno, por lo que decía. Hemos empezado bastante... Con un problema bastante severo. De agua que podía haber sido la muerte de muchísimos nuggets. Y aún así mantenemos la población. Esto quiere decir que tenemos una base muy, muy, muy buena, ¿vale? Y esto está... Esto está sin investigar. Y ni se me ocurre abrirlo. Y claro. Los hospitales ahora van a tener que tirar a mogollón. Pero bueno. Para eso estamos construyendo más hospitales y más de todo. Así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. La ciudad va floreciendo a pesar de los pequeños problemas e inconvenientes. De hecho, vamos a poner un par de bombas más aquí. Vais a flipar ahora. ¿Quieres bombas de agua? Vais a flipar. O sea, vais a flipar. O va a salir el agua por las orejas. ¿Y por qué hago tanta ampliación? Porque... Si quiero tener muchísimos más nuggets. Tengo que tener muchísimo más agua. Así que ya vamos cubriendo un poquito más a futuro. Hasta que podamos tener la siguiente crisis. Dicho esto, ahora sí. Uy, qué colorido se ve. Es que no me voy nunca. Yo sigo aquí dándole. Dicho esto, ahora sí que sí. Nos vemos, ¿no? Nos vamos, nos vemos. Que me voy, que me voy. Adiós. Dios, qué locura. Lo que me cuesta despedir esto. Ya está. Córtalo. Córtalo. Córtalo.